Bueno, como salen a codos bien, otros no salen de tal manera y no se realiza el acodo. Aquí como podéis ver en este acodo de olivo, pues se ha creado callo y no se ha podido llevar a cabo el acodo. En el mismo olivo he realizado otro acodo y ha pasado también lo mismo. El tercero también ha sido fallido. Como podéis ver, se crea un callo en torno al acodo y esto conlleva de que no emite raíces. Sin embargo, cerca en este acodo de limonero, hecho en la misma época, podemos ver que sí ha tenido realizado las deseosas raíces. Ahora nos vamos a ir al último de los acodos, que también ha sido fallido, que es uno de los acodos también realizados en Haya y que, como podéis ver, también ha fallado. Bueno, 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 bueno